Bienvenidos, metaleros vacunados, a la quinto-agésimo-sexta edición de Palomazo. Vaya, por fin hay noticias chingonas para burlarme de ellas, porque el chile puro BTS, Balmón y pendejadas de esas, como que no, ¿verdad? Vámonos recio, porque son muchas pendejadas. Yo soy Dielmo Show y sí, 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 comenzamos este pedo. Arrancamos este noticiero con el anuncio de las nuevas fechas de Rammstein en Norteamérica, principalmente en México, pues sí, chiquitines, una nueva posposición de este concierto. ¡Que no mamen! Con la de historias que deben existir en torno a este show. Imagínate cuántos pendejitos compraron sus boletos teniendo novia y ya hasta cortaron. ¿O qué tal si les dio coronavirus y ya hasta valieron verga? No mames. Ay, perdón, en fin. Vamos a esperar un total de dos años y medio para ver a estos alemanes, que al Chile sí vale la pena. El enmascarado puñeta subió un video dando la información, pero si les da hueva ver sus putos videos cagados y me prefieren a mí, las nuevas fechas son 1 y 2 de octubre. Y se añade una tercera fecha, el 4 de octubre. Las de Estados Unidos no las menciono porque ese país me vale 10 hectáreas de verga. Y a ver si para mayo del 2022 las cosas siguen igual o las posponen hasta octubre de 2023. En noticias del enmascarado puñetas, la banda favorita de niños sin identidad, Slipknot, revelaron detalles de su nuevo álbum de estudio y es que el cepillín del metal clown reveló en una entrevista que el nuevo álbum está quedando Ricky Stakes. Y hasta elogió al chillón del Corey Taylor diciendo que está en un nivel de canto que nunca había escuchado. ¡Ay, sí! Seguro va a cantar como el disco de solista del puñetas Taylor con su voz toda homosexual. Como dice mi abuelo Amusia, seguro será un puto disco de chicle. Para putos puñetas que comúnmente lo escuchan. ¿Eh, noticias que le gustan a Michael Jackson? ¡Ahí les va el chismesote al estilo Dielmo Show! Pues resulta que hace unas semanas David Alephson, bajista y cofundador de Megadeth, y además de tener un sello y disco gráfico, productor y santa mamada y media. ¡Pero no mamen! ¡Ja, ja, ja! ¡Saquen sus chetos naranja y su sidral de medio litro porque esto es una pendejada! Resulta que el vejete se hizo lo que se conoce como grooming, que en resumidas cuentas es aprovechar de su fama, conocer a una menor de edad, ganarse su confianza y finalmente obtener beneficios sexuales de su víctima. Fuente Wikipedia. Entonces, pues salió a la luz. Una serie de conversaciones, fotos y videos, donde nuestro pellejudo bajista le saca el veneno a la cobra descaradamente. ¡O sea, güey! Está bien que por la vida de Rockstar uno hace pendejadas, ¡pero no mames! ¡Tiene una familia! Su víctima incluso puede ser más… ¡Puede ser su hija, no mames! El caso es que se hizo un chisme de ¡hija de pati! Todo el puto mundo ya habló de eso, como yo, por ejemplo. El caso es que justo a ese día del desmadre, nuestros cabellos de Ram en Mustaine lo dejó de seguir en Instagram. Ya saben, cosas de cristianos y la banda no dijo nada hasta el 24 de mayo de 2021. Pues en un comunicado dijeron que Nell, que no saben bien de este pedo. Pero, de por sí, ya había tensión entre ellos y pues como perro te me vas a la verga, puto David. Siempre he dicho que nadie es indispensable y pues, bajistas hay muchos. Ahora a ver si cuando hagan la búsqueda de uno, el marucha no pide como requisito que sea Cristiano Ronaldo. En fin, hasta aquí las noticias del día de hoy, chiquitines. Sé que me he extrañado. Yo fui The Elmo Show y nos vemos en la próxima edición de Palomazo. No sé cuándo será, pero luego la vemos. Bye. Ey, ey, lo pongo a bailar la pelúa y el que no baila que lo despeluquen. Hijo de putas, no me cuquen, le da los números pa' que se eduquen. Yo no hago canciones. Yo hago himnos pa' que nos garuquen. En este género yo soy un eduquen. Ey, ey, y se tingueron como los dinosaur. Si te enojas es porque sabes cuál es esta canción. Deja de ser hipócrita. Ya sabes quién la canta. Idiotas. Los amo.